Vosotros, los que estáis creyendo, esta es una cosa que repito siempre, por favor, en la otra clase al principio salte el libro, pero luego al final de la clase van a ser el libro. Pelotas pequeñas, emociones pequeñas. Pelotas grandes, emociones grandes. No por bailar. No por bailar, porque ¿qué ocurre? Solamente en este juego está prohibido saltar. Y lo que tenemos que hacer es inventar los elementos, los que fueran, rodando el valor, inventar darle a los que ganan, el director le ha ganado más veces a los delitos, a los que ha hecho los delitos. Ahora, si se le da una vez, si se le da una vez, se ganan los papeles, el que le ha dado, se va afuera, y el que estaba afuera se va afuera. No vale, no vale saltar. ¿Por qué no vale saltar? Porque si salta, no lo voy. Porque cae encima de la bola. Él solamente se agasta, no se levanta. ¿No vale coger? No. Él solamente abastrá. ¿Vale? No te quites. Retene. Y no vale saltar, porque si saltáis, no, no. Podéis mirar los videos de más de pasada, da mi Instagram en el que está, como allí, uno, seis, un unes y 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 unes. Pero, lo que quieran solamente conseguirla hacer. Vamos a poner las palas. ¡Hace la bola! ¡Hace la bola! Me saltan el fondo. Tú tiene que ver. ¡Gracias! ¡La Oca! Oye, pero con más emoción, que se os ve un poco motivado. ¡Venga, vamos! ¡No saltéis! ¡No saltéis! ¡No saltéis! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vas! ¡Venga, vas! ¡Venga, vas! ¡Lápido, rápido! ¡Lápido, la Oca! ¡Lápido, la Oca! ¡Venga, adentro! ¡Déjame un baño! ¡Espérate! ¡Oye! ¡Uno! ¡Que no se me hizo el piloto! ¡Sígula! 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 ¡Esa debe de que se diga pero se mata el cabello! ¡Ajad los pies! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bien! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, Albauch! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí de la venga! ¡Aquí de la venga! ¡Aquí de los caras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias, llegamos! ¡Gracias, llegamos! Ehhhh! ¡Hermel! ¡Ah! ¡No! ¡Nos llamo! ¡Nos llamo! ¡Gracias! Me estaba empezando, ¿ví? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡¡Muchas gracias, gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!